77, mayo de 1987, Huétamo, Michoacán, México Nace una agrupación musical, hace una agrupación musical Que de 35 años se ha consolidado como Los Número Uno de Tierra Caliente Estoy sus canarios Es momento de volver Es un joven que viene el máximo tren ¡De frisco! Yo me enamoro, nunca me amores a ver Tienes docenas de rusas y la banda ritmo Es un joven que viene el perfecto, mi futuro Y que suene bonito 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 Y que sus canarios ¡时を,時を! 5-6-6-9-6-7-8-9-9-9-7-7-8-3-6-8-9-9-6-7-7-9-8-7-8-7-7-9-7-9-9-7-9-6-7-9-8-9-0-6-7-9-8-9-8-8-7-9-8 Y que suene bonito Y que suene bonito Y oye bonito Y que suene bonito ¡Prepárenos todos los hombros! ¡Esos son! ¡Vamos! ¡Y arriba, Michoacán! ¡Vamos! 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 El calendario riego picado de mi croca También el nuevo alguno siente un chapo mozo y mar Yo quisiera que mi caca se venga a la maldizada De puro humor, muy de lo más recalada Caprizada, acá no es el infierno Dame dos o tres pasadas A un día después de nuevo me juntarán mis hermanos Que me echarán en mi casa unos treinta y cinco gramos Para llevarle a las copas que ni me dieron la mano San Pedro me regresa porque llevo polvo fino Le diré que es suyo que me voy a tener Que me hundido, si no pasó en ese rato Pasó cuando esté dormido Mi caca se vende, yo no quiero los caminos Oye, se queda en el infierno Ayer habla, imagina A la col en el dedo Que me llegue a buscar la camina San Pedro se conversa ¿De qué va a ser un domino? Para sobre contra el muestro Entonces si ya decimos La alemán va libre A todos los desafíos Vamos a cantarles una canción Que yo sé que muchísimo nos va a quedar ¿Dónde está la raza de tierra caliente? Para todos los que venimos desde abajo Para todos los que le hemos navegado Para todos los que le hemos perreado Pero que esta noche Ya traemos A un seisito de modelos O una botellita para ponernos mil pedos Que meten esos canarios Con muchísimo cariño para todos ustedes Tranquilito y relajado No hay lañevo Si me ha pasado No es un rendidor Si me miro y me dice Que me ha pasado Pero nunca más Que me hace de peor Si me miro y se me ha tomado su mano Es un inmune El teo y me estoy dando salud La mentira que me gusta A mi lado Que me hace de peor Se me ha rather Como hice Que me ha dado Gracias por ver el video.